¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además como veis tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Pequeño pero importante vídeo tenéis a unas 24 horas más o menos desde que estáis viendo este vídeo para haceros con los guantes de Fortnite para las tres clases. Esto no es lo más importante, esto es parte del vídeo. Por si no lo habéis visto tenemos el diseño completo aquí de Fortnite para las tres clases. Si entráis con Cazador Titán veréis el diseño para las respectivas clases. Pone que cuesta 1.200 monedas de plata con el precio rebajado. Por cierto después de esta temporada será 2.000, será aún más caro. De cualquier modo creo que es incluso más caro que esto porque al haber comprado los guantes si no me equivoco ya baja un poco el precio porque ya tengo parte de la armadura. De cualquier modo está por pago. Así que si quieres conseguirla gratis ahora mismo están los guantes. Es la primera pieza de armadura de este set que ha aparecido para las tres clases y es increíble. O sea fíjate en esto. Es como el diseño de un guante exótico. Hay guantes exóticos que no se ven ni la mitad de exóticos que estos. Esto es un diseño increíble y no sólo para completar la armadura sino que es que para cualquier otro set. Actualmente estoy flipando con estos guantes. Es el diseño legendario que más me mola. Ahora el de titán y Cazador pese a que no son mis fabs siguen estando increíbles. Ahora pasaremos por las fechas de cuando aparecen el resto de piezas de armadura para que podáis completarlas todas. Pero rápido aviso. Definitivamente es el último día que hay. Las últimas 24 horas para conseguirlo gratis por polvo luminoso. ¿Vale? Como veis aquí tenemos los guantes. Mírcura caballeresca. Como veis cuesta 1200 de polvo luminoso. Ahora os explico los distintos modos de obtener polvo en caso de que aún no lo sepáis. En caso que os falte algo para conseguirlos. Pero como veis estos también están muy guau. Y depende de qué shaders. También podéis jugar con los shaders. Puede quedar mejor. Así que definitivamente merece la pena hacerse con ellos. Ahora yo no creo que vaya a comprarlos todos porque si los compro todos son 1200. Son 3600 que me gasto en sólo guantes. ¿Vale? Y quiero toda la armadura. ¿Vale? Así que vosotros tendréis que hacer vuestros cálculos. Yo de hecho voy a hacer los míos porque igual compro dos sets. Pero antes voy a tener que darle caña a varios de esos desafíos. Como veis hay múltiples desafíos que recompensan con polvo luminoso. Y los desafíos de temporada. Este tipo de desafíos recompensan con una gran cantidad de polvo luminoso. Solo con un par de estos es posible que ya hagas suficiente como para... Bueno no creo que tanto. Como para comprarlos directamente. Aunque puede que sí. No recuerdo cuánto daban exactamente. Pero es bastante. Así que estos desafíos definitivamente te interesan completarlos para obtener el polvo luminoso y comprarlo. Otra forma de obtener polvo luminoso es durante los eventos. Esta temporada tendremos al menos el festival de las almas perdidas. Aunque queda unas semanas para que empiece. Y tener en cuenta que habrán más piezas aún hasta entonces. Entonces durante los eventos como festival de las almas perdidas. Evalvante o el vendedor en cuestión. Pues nos trae los contratos semanales que recompensan con polvo luminoso. Son los únicos que recompensan con tanto polvo luminoso los semanales de eventos. Así que tenedlos en cuenta cuando aparezcan. ¿Vale? Hasta entonces podéis hacer también contratos rápidos. Los aleatorios. ¿Vale? De cualquiera de los vendedores también recompensan con polvo luminoso. No es lo mejor porque solo dan de 10 en 10 pero es otra forma de obtenerlos. ¿Vale? Y bueno. Aquí tenéis los guantes de cazador que como veis también están increíbles. Estos son los otros que también quiero comprar. ¿Vale? Pero como os digo tendré que hacer mis cálculos a ver si me da con todos los desafíos y demás. Ahora aquí tenéis el calendario de verversos. Recuerdo esta. La semana número 4 es la primera y única semana en la que podemos obtener los guantes de Fortnite para las distintas clases. ¿Vale? Si os fijáis el resto de semanas tenemos las botas. ¿Vale? Como veis estas aparecen la semana 6. Dentro de dos semanas podremos obtener las botas. Más adelante tenemos los distintivos en la semana 8. Y ya tirando para el final las últimas semanas tenemos aquí el pecho. Esta es la semana 12. Como veis esta es después del evento de festival. ¿Vale? Así que ahí podréis haber farmado bastante más polvo que de costumbre. Aquí tenéis los pechos que ahora están geniales. Tenéis que ahorrar para eso. Y finalmente los cascos se encuentran en la semana 14. La penúltima semana de esta temporada. Definitivamente que gasta. Hay que guardar polvo para entonces. Así que ella apunta todas esas fechas. Aprovechad porque como veis es la única oportunidad de conseguirlos gratis y es que están increíbles. ¿Vale? Al menos los guantes. Lo que vienen a ser el pecho y los cascos de los tres sets de armadura son increíbles. ¿Vale? Así que os recomiendo comprarnos por polvo. No gastar el dinero. ¿Vale? Y aprovechar estas fechas. No. En serio. La verdad. Si os fijáis en lo que vienen a ser las botas. Estas zapas parecen estar guapas. Las botas. ¿Vale? Pero así. Si os fijáis en las botas. Distintivos. ¿No? A mí personalmente no me gustan tanto. Como por ejemplo los guantes que habéis visto. Los pechos. El pecho del cazador la verdad no destaca tanto. El pecho del hechicero es increíble. Y los cascos. Así que bueno. Vosotros decidiréis qué hacer con vuestro polvo. Lo menos yo estoy avisando. ¿Vale? Y os recomiendo también avisar a vuestros colegas para que no pasen esta oportunidad. Porque ya habéis visto. Están increíbles. En serio bro. Checa. Esto es como si fuera exótico. En serio. Hay exóticos de nuevo que son mucho más cutres que estos. Así que hazte con ellos. ¿Vale? Ahora que son gratis. Como os digo tenéis un último día para hacerlo. Compartidlo con los panas. Y dicho eso. No me queda nada más que desearos un buen día. Mejor semana. Decida vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.